¿Cómo ves las reservas de este año respecto al año anterior de cada Semana Santa? Bueno, las reservas este año la verdad es que han venido con más antelación que el año pasado, por lo menos en nuestro hotel. En principio el año pasado hasta bien última hora no entraron las reservas, pero este año llevamos prácticamente desde el inicio de marzo ya con el hotel jueves y viernes y sábado prácticamente vendido. Sí que es cierto que el precio es más bajo que otros años, pero en cuanto a ocupación estos días la verdad es que van a ser fuertes. ¿Y crees que habrá bastantes reservas a última hora? Las reservas de última hora, ya te digo, como estamos llenos tanto jueves, viernes y sábado, nosotros la verdad es que no tenemos posibilidad de ello. Pero en esta semana, sobre todo lunes, martes y miércoles, sí que hay reservas de última hora. Como no estamos completamente llenos, sí que da posibilidad a que tengamos reservas de última hora. Pues hombre, de momento cuando suelen venir por aquí suele ser a partir del miércoles y entonces, pues bueno, debe de ser por el tiempo, que oye, cuando llueve, cuando dan previsiones de lluvia, pues a lo mejor la gente se arretrae un poquito, pero vamos, todo turista que venga o toda la gente de fuera que venga se manifiesta a partir del miércoles, o sea, a partir de esta tarde, ya mañana se verá, a ver si, pero vamos, yo pienso que más o menos como todos los años. Pues la verdad que bien, la verdad que está yendo en nosotros, por ejemplo, como es cosa de comestible, se está vendiendo y tenemos un precio baratito y la verdad que hay gente, se ve en movimiento. ¿Cómo estás viendo las ventas este año de cara a la Semana Santa? Pues un poco más floja, yo creo, aunque de momento esperamos que hasta mañana no empiece lo fuerte. O sea, que de cara a unos días, ¿crees que empezará a funcionar mejor? Yo creo, aunque todo también depende del tiempo, que como está lloviendo así bastante, la gente no se ve muy animada a salir. ¿Cómo está funcionando el negocio esta Semana Santa y cómo lo ves de aquí al sábado? De momento no hay mucha gente, pero bueno, esperemos que empiece a venir público a partir de mañana. ¿En el tiempo crees que puede influir? Sí, influye bastante. La lluvia es lo que nos viene. Pues hemos empezado bien. Ayer más o menos empezaría la campaña a pesar de la lluvia y estamos con ánimo de que tenga una buena Semana Santa. Siempre esperamos que venga gente y que se mueva. Ahora estamos empezando a notar que ya hay jaleo y entonces esperamos y anhelamos que haya gente. ¡Gracias!